Chile en alerta roja. Entra en erupción el volcán Calbuco tras casi medio siglo dormido. Una impresionante columna de piedra, sumo y ceniza de 20 kilómetros de altura ha caído sobre los pueblos del entorno. Los vuelos han sido suspendidos en los pasillos aéreos afectados. El volcán Calbuco está en el municipio de Puerto Octay, provincia de Yanquiüe, a unos mil kilómetros al sur de Santiago. Varios miles de personas han evacuado en un radio de 20 kilómetros del volcán. Se han producido colas en gasolineras y cajeros. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha decretado el estado de excepción por catástrofe. Desde el principio fue un poquitito y después la nube creció ya y después uno ve que toda esa nube sobre uno en verdad empieza como un pavor. Es la primera vez que uno ha vivido esto. Se genera un poco un pánico colectivo, la gente muy chocado, no sé, de tacos, la gente yendo al supermercado, todos buscando agua, tratando de sacar plata del cajero. El volcán ha entrado en erupción dos veces en las últimas 24 horas. La visibilidad en la pared nordeste del Calbuco es prácticamente nula debido a la nube de humo y cenizas. La evacuación se realiza hacia el sur del macizo. El Calbuco no entraba en erupción desde 1972. 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 El Calbuco no entraba en erupción desde 1972.